Guayaquil por la paz Hoy presentamos Tok Tok Sorpresa 2 Familia Vera Dije familia Vera Aquí no vive ninguna familia Vera Aquí vive la familia Invo A ver, a ver, a ver Según mi GPS Sí, aquí es ¿Estás segura? ¿Pero estás segura de que es con nosotros? Sí, claro ¿Con la familia Vera? A ver, aquí tengo una foto Tú debes ser Pablo el Mayor Tú, Rosendo el Estudiante de Medicina Bueno, para servirle Y tú, Felipito el Malcriadito ¿Quién es famoso? ¿Y usted quién es? Yo soy Vera Mira Mira, mira, mira Usted No, no Usted no puede ser hija de mi papi No puede ser Usted, espera ¿Pero su nombre? Margarita No puede ser hija de mi papi No puede ser Una mujer tan, tan, tan Tan mayor Le dijo a ti Felipe, entendí perfectamente Gracias No, yo soy Margarita Vera Hermana menor de Ángel Vera Margarita Vera Sí, sí Es Margarita Vera Es la tía Margarita Sí, la tía Margarita ¿Qué? ¿Tú la conoces? No Sí, Dios de este cabezón ¿Pero es Margarita? Sí Margarita es Margarita Sí, Margarita La de la canción Margarita 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 Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabía Basta, 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 basta A ver Me van respetando Y dejan la payasada Yo soy su tía Margarita Y me respetan Sí, sí Pero yo creo que aquí No hay suficiente espacio Como para que sí A ver Mi hermano Ángel me dijo Que como yo estoy de pasar aquí por el país Pues podía quedarme Más cómoda y más segura aquí en la casa No tenemos sótaro No tenemos altillo Claro Lupita se va a quedar unos días con Ángel Así es que yo ya tengo mi propia habitación Nos vemos Voy a descansar Chao Tía, pero se puede quedar en mi habitación ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! Enfermo, enfermo Es tu tía Te puede hacer salir cacho y rabo Comamos rápido de que ve ¡Claro! O sea, usted tiene cara de cerveza ¡Tragona! ¿Sí me viste? ¡Tragmento! ¿Tragmento qué? Ese Estómago ¡Ah, ya! ¡Pero se lo pidió chuleta! ¡No, no, no! ¡Deja el cabezón! ¿Están comiendo, ah? ¿Se puede saber? ¿Cómo? ¡Para ya, Dios mío! Estamos comiendo carnecita ¿Están comiendo eso? ¿Sí saben que si ustedes comen carne Les puede dar la enfermedad de la gota? ¿Ya? El pollo tiene hormonas La chuleta demasiado grasa Y el chorizo les eleva los triglicéridos Así es que, con permiso ¡No! Me llevo esto para acá Porque les voy a preparar algo rico y saludable ¡Mira, Margarita! ¡No se la lleve! ¿Y ella qué come? ¡Vos, Fe! Bueno, al menos comamos la papita La papa para acá Esa carne la dejan ahí ¡Eh! ¡Deje! ¡Deje! Bueno, aunque se haga molesto a arrozito ¡Para favor! ¡Ven, ve, ve, ve! ¡Deje! ¡Pasa la cola! Aunque sea la cola, sí ¡Dale vuelta a la cola! ¡Dale vuelta a la cola! ¡Permiso! Yo alento Yo alento ¡No, no, no! ¡No, no! Lo único turno es que lo que tienes de mala Lo tienes de buena Chicos, ¿sabían que la comida vegana o macrobiótica es lo más sano que hay? Tía, discúlpeme, pero esto no lo necesitamos Nosotros lo que queremos es carne La carne tiene todas las vitaminas C, A, R, N y E Y eso se llama carne ¡Uy! Debería hacer el corajo a la veterana le va a dar de rap ¿Cómo es como? ¿Usted? Yo no sé qué se le ocurre Bueno, ustedes necesitan comer esta comida Están gordos Los jóvenes como yo necesitamos comer Harto, harta fibra Harta proteína Todas las comidas son necesarias, esenciales Todo equilibradamente, pero aquí falta la proteína ¿Cómo te extraño el cerdo? ¿Cómo? ¿A quién extrañas? Al cerdo ¿Se murió tu papá? ¿Qué es el tuyo? Hablo de la carne, el cerdo Terminaron Tía, no nos hagan esto, tía No queremos comer Este Pablo, tía A ver, a ver, a ver Presten atención No quiero comer Si ustedes no comen Les voy a presentar al psicólogo Ay, por favor Aquí a veces no alcanza ni para la comida Compara las cosas Y quiere traer un psicólogo Oye, pero si hay colega tuyo En cada uno de sus espinazos Si no comen de inmediato Todo No voy a comprar bolitos Para esa función Ah Lincófeno ¿Les gustó? Si ¿Qué se dice? Gracias, tía ¿Estaba rico? Si Entonces les voy a traer un platito más No, 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 no No, no, no Ah, ¿no quieren? No, no, no Gracias ¿Quieren? Sí, sí, sí Eso sí Estraño, Lupita Estraño, mi madre ¿Qué es lo que me puede hacer? Yo sé Deberías pensar que ya íbamos viendo la tía Con un jarabe hecho con berro, perejil, alfalfa, nabo A ver si te lo tomas Ya está solucionado Ya ¿Sabes qué? Tengo una idea para acabar con todo esto, Dios mío Tengo un amigo que se llama John Jairo ¿Ya? Tiene una moto Y siempre anda con una tartamuda ¿Y la mujer es tartamuda? No, ñaño Tartamuda, la metralleta Tata, tata, tata Vayan así Y va pasando la tía Oye, es la familia ¿Qué piensas? La gente se va a dar cuenta ¿Qué, qué, qué? Está bien, se me escapó Se me escapó Se me escapó Mejor, más rápido Utilicemos arsénico Es fácil de conseguir En las pepitas de manzana Hay cantidades pequeñas de arsénico Molido Se lo ponemos en la comida No se va a dar cuenta Y nadie lo va a descubrir Y se lo va al cielo ¿Cuánto tiempo no toma eso? Ah, 20 o 30 Días Años Déjame partir Yo lo paro No, no, no Concentrémonos Lo que necesitamos Es que a ella Alguien le cambie la manera de pensar Y nada mejor que eso Que una mujer Porque ahora las mujeres Se están uniendo Claro Ah, las mujeres Piensan Maribel ¿Qué tiene que ver Maribel? Maribel Le puede ser cambiar la visión Maribel Listo, cuñado, listo Va a ver La tía va a quedar contenta A todas las mujeres Nos gusta estos lindos detalles Pongan los globos ¡Eres pila! Bendito Vamos, vamos, vamos Esta segunda Te queda a funcionar esto Va a funcionar Porque a las mujeres Les gustan los detalles Y este regalo, esta Oye Yo dudo mucho Espérate Ahí viene Porque ya vuelvo a vía Uy, Dios mío Me fue nervioso Ay, yo, yo Ay, 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 yo Bienvenida Tía Margarita Este presente Es para usted Espero que le guste Bienvenida Acá A esta ciudad Y a esta casa Que tenga un excelente Estadía ¿Quién es esta rarita? ¿Rarita? 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 Es de... No, no Tranquiles Yo me presento sola Soy Maribel Vizcaíno Soy la novia de Felipe Querida tía No le gustó ni... Mira muchachita ¿Tú por casualidad Te has visto ante un espejo? Sí Cuando me miro a un espejo Veo dos Maribel ¿Y tú piensas que yo voy a permitir Que tú vengas a dañar La raza Vera? La madrasa ¿Dañar la raza Vera? Claro Con tu... Rostro horrible Es horrible Es cruel Pero tía Tía Estás equivocada Mijita Váyase por favor No Pero a ver Pero Lupita nunca me hubiera sacado de la casa Váyase por favor Que no se vaya Pero no, no Pero tía ¿Cómo me voy a ir? No soy su tía Y se va de aquí Pero yo no me quiero ir No te vayas Se fue Ella mismo quiso ir Dios mío Qué osada, ¿no? Ajá Mi eufobia Y ustedes Ay, ay, pasa Siéntate Muevan, muevan Estoy esperando que terminen ¿Qué pasó? Ya no Ya no, ¿qué? Mucha, mucha Muy verde Coman saludable, niños A ver, me niego Me niego a comer esto Ah, te niegas Comen siempre esto Y dale, dale, come esto Te apoyo, te apoyo Tú también te niegas Y tú también Y tú también No, te ganas No, te ganas No, no, no Aquí me terminan de comer todo A ver, abre la boca Ah, abre Ah, ah, ah Ah, abre Ah, abre Entra, Lupita, entra A ver Lupita, mire ¿Qué está pasando aquí? Es su cuñada Mírenle la cara de desesperación de sus hijos Lupita, no se vaya nunca más A ver A ver, a ver, a ver Cuñadita ¿Qué está pasando aquí? A ver, le explico, Lupita Lo que pasa es que yo le estoy dando a los muchachos comida vegana Para que... A ver, nada de comida vegana ¿Qué es eso? ¿Acaso mi hijo es un caballo? ¿Mi hijo es un chancho? ¿Mi hijo es un burro? ¿Qué les pasa? A comer pía ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No, hola, 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 hola! Lupita, Lupita ¿Qué nada le agradece? Lupita, nos tiene desayuno, almuerzo, merienda, cena Y pastre Pero si vas a decir eso Lupita Escúcheme Le voy a decir una cosa Lupita, escúcheme Ah, sí, mami No la va a coger, señor Por favor Préstame de sacar Les voy a decir una sola cosa, cuñada A mis hijos Miren la rajota que me lea esto Es de nacimiento, Lupita Y un viejo santísimo A mis hijos los cuido Yo les doy una cama y yo Haga mi favor Coja de cuatro trapos Y pégale de mi ¡Bravo! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Tenga sus hijos! ¡Tenga sus hijos! ¡Cuando tenga! ¡Pégale y haga lo que les dé la gana! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! voy a hablar con mi hermano en este momento ¡Para fuera! ¡Tenga sus hijos! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera de Cervera! Mame te amo Ay, Lupita Mame Que haces, Lupita Gracias,节has Mame Mame te amo Pase lo que pase Diga lo que diga la gente Estos son mis hijos ¡Bravo! ¡Tres rá para Lupita! ¡Rá! 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 ¡Chicurupita! Eso es comida para mis hijos Esto es para ti, ñaño ¡Ay, qué bien! Pero yo quería chancho Es que chancho no come chancho Este es para usted ¡Ay, no! Es que yo quería... Gracias, gracias Este es para ti, toma Me conoces Y este es para Lupita, de parte de mi papá ¡Bravo! ¡Ay, suegra! Es que eso es comida, no lo que estaba dando Mi cuñada Sinvergüenza Me la trataba mal a mis hijos Hay que ser equitativo Hay que ser un ADN, Lupita Porque esa mujer no se parece a los Vera Pero aquí falta ¿Qué falta? Los patacones, ñaño Sí va a haber patacones No se preocupe, ñaño Vea Aquí está ¡Eeeeh! ¿Usted lo va a hacer? ¡Claro! ¡Ay! Mejor todavía Que lo haga mi mujer ¡Oye! 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 Se me escapó ¡Oye! ¡Ahí está! Mis adorables entrenados llegaron a ustedes gracias a Farmacias Cruz Azul Bajoral Amalie Motorex La Ganga La Alcaldía de Guayaquil Y Recuerda Martes y jueves A partir de las 7 de la noche Mis adorables entrenados A través de la señal T-DiNu TV Solo la extrema calidad de lubricante Samalie Te brinda protección en cada arranque Y limpieza extrema en todo momento El lubricante americano preferido en el Ecuador Mejor de lo que tiene que ser Al prevenir nos cuidamos todos Durante el fenómeno del niño eleva tus defensas para evitar enfermedades y protégete del sol Del 20 al 50% de descuento en los productos que necesitas para cuidarte con los mejores precios Redoxón total 5,17 Bona Germin 9,84 Epagen Q 15,59 En Cruz Azul todo, todo, todito más barato ¡Suscríbete al canal!